qué tal raza qué tal raza que jorge arsiga de rancho a las blancas y nomás que chulada de pollo de aquí un cachecito cachecito hermoso animal esta persona por unos animalones estoy haciendo este vídeo para ir nomás que chula de animales para que vean qué chulada qué calidad para decirles qué pastura es la que les doy para ponerlos así de bonitos bueno yo he calado de todas las pasturas y he calado de todo tipo de pasturas he calado las he calado las de purina he calado la del nogal he calado todas bueno las que hay aquí en esta región las he calado todas todas las he calado y la que acaba de salir una nueva no no es nueva pues ya tiene rato en el mercado pero desde que yo la conocí la empecé a utilizar también era quizá uno de los prietos de con manolo fallar paso la puerta con clipper el rat un suerercito les doy una pastura que se llama viprechip viprechip esa pastura en un rato se los pone se los pone en un rato se los pone bonitos a los dos meses para que empiecen a agarrar cuerpo les doy este la revuelvo la pastura de viprechip la revuelvo con entre peleas aquí no traigo el bulto no tengo aquí el bulto de viprechip pero son esos churritos amarillos mañana voy a hacer el vídeo de cómo revuelvo las pasturas para que vean revuelvo ya se entre pelea con viprechip a los tres meses desde el día de nacidos hasta los dos meses o dos meses y medio les doy viprechip y de ahí ya revuelvo mitad de viprechip y mitad de entre pelea queda así mitad y mitad y lo que hace el viprechip que por la proteína los levantas los va levantando para arriba o sea no les quitas la proteína del de la del pellet pero les metes el grano el grano lo que hace es que nos hace que agarren cuerpo que se rellenen que hagan que hagan carne que se pongan boludos porque hay veces que les das el puro mantenimiento el puro pellet y se van bonitos pero se van medio delgadones creciendo creciendo pero medio delgadones y lo que hace el entre pelea es que los pone bien bonitos los pone bien bien bolas van creciendo no pierden nada de carrera y es una chulada así como estoy haciendo yo mi pastura es una chulada de pollo chulada chulada de animalitos que estamos poniendo pastura de viprechip de viprechip con entre pelea a los tres meses de edad de dos meses a tres meses de edad se les empieza a dar esa pastura revolviéndola es una chulada sale pues aquí Jorge Arcega Rancho a las Blancas pasando todas las recetas que nos sirven hay que pasarlas para que toda la raza acomode a esos animalitos al 100 viprechip no se si en todos los estados la venden o no pero aquí en Jalisco pues esa pastura es muy buena ha dado muchos resultados revolviéndola con entre pelea 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 revolviéndola con entre pelea